Música 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 Si tiras me de aquí a mi cara Mami aunque tu me salieras clara Sabes llorar y dura que tu eres la cara Vamos a gastar los mil Si me cura y de ninguna atrasara Cuidame si quisiera que me quedara Solo me fio del fusil Vamos siempre contra el carril Me gusta desde que era juvenil Habla en la cara tengo pelo Yo también tengo ganas de ti Pero el cora congelado por el hielo Yo sé que con la me lleno No olvido y fumo veneno Life chula, cuerpo moreno Tengo parkour y lo sé Nos compramos valenciaga Dime pa' ya en el terreno Deja que te lo hagas Te lo hago malo bueno Te lo meto bitch En pa' llamarme y Barley en Blue West Y en la cintura los B-Rap Mami tú estás rita Rico está no con bombas Ese culo Con mis bichos hacen un mar En pa' llamarme y Barley en Blue West Y en la cintura los B-Rap Mami tú estás rita Rico está no con bombas Ese culo Con mis bichos hacen un mar Y en esa guerra quien pierde Nadie se deja El labio se muerde pero no es una pendeja Yo la tiré pa' privado Yo sé que con nada me lleno No olvido y fumo veneno Life chula, cuerpo moreno Tengo parkour y lo sé Nos compramos valenciaga Dime pa' ya en el terreno Deja que te lo haga 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 Deja que te lo haga